Buenas a todos, ¿qué les hace un montón de noticias espectaculares? El canal que estamos aquí en Michael, pero aquí en Michael, así como lo oye Y estamos en la sexta temporada Tendiendo un cibercommods capítulo número 4 Si mal no me recuerdo Y la verdad es que tenía que comentar una par de cosas Antes de comenzar con el video Y es que no había podido subir videos en casi Dos semanas, una semana y media por ahí Básicamente porque mi internet Estaba malísimo, estaba super mal Y la cual no podía me encontraba en las condiciones Necesarias para poder grabar un video Debido a la lentitud de mi internet Pero ya se ha recuperado y aquí Tiene el video Atento a las modificaciones y a las cosas Que han pasado por ese video porque son Absolutamente increíbles Tenía unos par de clips, pero los tuve que borrar Porque tenía un cuarto de errores, pero ahora Atentos, atento a todas las modificaciones Y todas las cosas que han ocurrido en esta semana Y media de que no he grabado, atento Ahí está Hay totalmente una civilización Totalmente, a ver Vamos a ver si Si recuerdan en los capítulos anteriores Esto era un laguito Aquí no había ninguna casa Ahorita tenemos ya una casa Magnífica que es construida Bien bonita Que la verdad es que Si, está bastante buena La verdad es como una especie de desierto Y tal y cual Y aquí dentro está la casa Magnífica Aquí nos encontramos con una especie De patiecito aquí Que han construido aquí Para tener más comunicado Lo que sería la zona Esta es su buena Que es mi casa Onde estaba la No se había protegido Y todo lo demás Que antes tenía un poco de tierra Y todo lo demás Y escombros Y etcétera En escombros Por así decirlo Cosas que molestaban Aquí se ha mudado una nueva persona Que se llama Bueno, su recién se llama DJ Pero no sé sinceramente Como se llama la persona Pero aquí se ha mudado una Aquí este Es el que ha sido Constructor de toda la aldea Vental O la villa Como se le quiera llamar Que ha tenido la iniciativa De mudarse hasta acá Y hacer cada uno de los caminos Que la verdad Se lo agradezco Mira, aquí está Hecho por Rey598 Que si está viendo el video Le mando un saludo Hablando de saludos También quiero mandar un saludo A dos personas Una es a Kinato Yeten Y otra es a Sandy Reyes Alias Playgame Dentro del juego Que la verdad es que Le mando un saludo a los dos Si están viendo el video Ahora, aquí se ha mudado Otra persona Que también aquí tiene Ya es una gran casa Totalmente hecha Totalmente construida Bien bonita Y aquí también tiene Más cosas el personaje Acá La verdad es que Bastantes cosas Han pasado en esta Especie de villa Y vamos a comentar Un poquito más Sobre las casas Que hay hacia esa zona A ver, como ven Ahí hay una pequeña casa Que está en Perversa de construcción Y por acá Más hacia allá Por allá Más o menos Hay una especie de zona De esta otra persona Si mal no me recuerdo Que aquí si no se recuerdan Había una montaña así Más o menos Un poco destruida Un poco destrozada Con cosas sin nada Y miren Ya miran todo lo que hay Es que hay una civilización Totalmente Y esta Es mi casa Que la estaba empezando A construir Y dije ¿Por qué no lo grabo? Tengo que grabar Un capítulo De construyendo Entonces dije No puedo hacerlo Porque no tengo Una idea en mente De lo que quiero hacer Y esta es la idea Que tengo en mente Esta es la construcción Atento Ahora quiero enseñar A unos cofres Que tengo aquí Actualmente Que son los siguientes Estos son los de los materiales De construcción Que tengo actualmente Que son todos estos Los he conseguido yo Gracias a picar Picar Talar Y etc Y etc Y etc Y he estado probando Bastantes estilos De materiales Entonces me he decidido Por hacerlo De estos materiales Que vemos aquí Ahora quiero explicar Todos los materiales Que tengo actualmente Lo que es el Tesserat Que tengo acá Lo que es Todos estos generos De lava Lo que son A ver Este tanque No es este tanque Me lo hice yo Este tanque Me lo dio Un suscriptor Al igual que la armadura Y este pico Que tenía Tiene eficiencia 10 Entonces El amigo este O el suscriptor Se llama Akinato Yete Entonces por eso Si está viendo el video Muchísimas gracias Por todo esto Que la verdad Es que me ayudó bastante Esto me regaló El suscriptor Creo que el suscriptor Si no me recuerdo Que me regaló Ese sigil Que está ahí Pero que más adelante Lo vamos a utilizar Y todo lo demás Ahora Quiero comentar Bueno esta planta La conseguí en un cofre Así que Vamos a comenzar Con el video Aparte de eso Aquí el suscriptor Akinato Yete Me regaló unas alas Para que pudiera hacer La construcción Y etc Bueno me las regaló En fin Para el uso mío Así que la verdad Es que muchísimas gracias Luego después enseñaré Cómo hacer todo eso Y todo este Y haremos más téseras No este no va a ser el único Vamos a hacer unos cuantos más Para tener varias zonas Y varias cosas de esas A ver Otra cosa que quiero comentar Bueno no Básicamente Ah por cierto He avanzado unas cosas del botania Básicamente porque Quería agarrar De estos bloques Ya que lo iba a utilizar Para la construcción de la casa Así que Por eso los tengo A ver No tengo algo aquí Se acaba de ir ahí Un poquito el servidor No pasa nada Bueno en fin Vamos a continuar con la construcción Que la verdad Esto es lo que yo voy a dar La construcción Entonces Un capítulo así Más que todo De construcción Y hablar un poco más Sobre el servidor Y todo demás A ver Qué podría pasar Yo quiero hacer Especies aquí Una especie de torre Una especie de torre Más o menos Como hasta esta distancia Pues Hasta esta Más o menos Como de 3-4 pisos Que quede bastante Buena la vista Y con un techo O un tejadito Puede ser un tejado Así bonito En forma de De V volteada Así Así tal cual Como si fuese un triángulo Tal cual Así sería Creo que quedaría Bastante bien No sé si lo haría Más o menos Hacia esta zona Ya que esta zona Es de 3 de espacio Como ven aquí 1, 2, 3 Y estas son de 2 de espacio Las de atrás son de 2 Entonces Aquí sería Este sería el principal Este es el principal Uy aquí está Esto protegido Este sería el principal Como tal Y aquí sería La construcción De mi casa Entonces Quedaría de la siguiente manera Está el primer piso Aquí va Como así decirlo El piso De esta zona Así que vamos a construir Más que todo El segundo piso En el día de hoy Y vamos a tardar De hacer unas cuantas Modificaciones A ver Vamos a ver Que yo creo que Así podría ir Que ando bien Vamos a ir subiendo Por así decirlo La estructura Ya de la casa Así Yo creo que así Estaría bastante bien Tenía más que todo La parte de abajo Es algo así parecido O no sé si ponerle Un bloque más hacia adelante Yo creo que quedaría Bastante bien Sinceramente Vamos a ver Vamos a probar Vamos a poner esto Así Como si fuesen Los pilares Que los mismos Que hice abajo Si son así A ver como se ve Se ve bien Se ve bien Se ve bastante bien Sinceramente Así que vamos a hacer eso Vamos a ponerlo De cuantos bloques De altura lo hice Lo hice de Uno Dos Tres Cuatro Y cinco bloques De altura Entonces tenemos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco bloques De altura Entonces A esta distancia Sería el segundo piso Contando todo esto Porque tenemos aquí Cuatro Uno Dos Tres Tenemos tres Uno Dos Y tres Correcto Ahí lo tenemos Entonces Vamos a hacerlo más que todo así Y vamos a seguir siguiendo El patrón Que es ese que estamos siguiendo Esto lo cerramos Perfectamente Esto recuerden Que esto no se va a ver Porque esto es como una especie De muralla o pared Entonces vamos a continuar Colocando todo esto Por esta zona Y Mientras tanto voy a seguir comentando Varias cosas las que he hecho El botania El botania es un bot Totalmente extraño para mi Que quería comenzar Entonces por eso Esas plantas son de botania Entonces Sinceramente No me he puesto a investigar Sobre el mod Y no tengo mucho conocimiento Sobre el mismo Pero Más adelante Seguro que lo vamos a utilizar Lo vamos a utilizar Cien por ciento ¿Por qué? Porque Porque si Hay que utilizar todos los mod Sinceramente Hay que utilizarlos todos Otra cosa que quiero comentar Ah por cierto Me regalaron Dos stacks de diamantes Que fue el suscriptor Que anteriormente le mencioné Que la verdad es que Sinceramente Yo estaba así Cuando estaba en el servidor Entonces de repente Me dijo que Era suscriptor y tal Y de repente me regaló todo eso Que la verdad Me sirve muchísimo Porque así puedo continuar Con la serie Un poco más rápido De lo que podría ser A ver Esto Creo que va Si va a una segunda planta Va a un segundo piso Ah si correcto Entonces Ah por cierto El piso lo quería hacer De este material Atentos El material Este que está aquí Yo piso que queda bastante bien Queda diferente O sea Toda mi casa siempre ha sido De madera Y de Y de Y de piedra de esta De ladrillo En este caso Vamos a hacer la de este material Y el piso de este Creo que quedaría bastante bueno Sinceramente Así que por eso He construido Que es de piedra viviente Hacemos así Y nos daría los cuatro Esto ya preparados Y listo Ah por cierto Voy a colocar más piedra de esta Vamos a colocarlos rápidamente Aquí Por cierto Quiero comentar algo Si ustedes tienen un pico Les recomiendo que se encanten El pico Con estas Con estos materiales Eh Suerte Speeboost 3 Y auto smell 1 ¿Por qué? Porque sinceramente Para mi es lo más chetado El servidor Ya que tú Puedes tener cobblestone Y vienes agarras Y haces esto Y te lo duplica de paso Y te lo vuelve a duplicar Y te lo vuelve a duplicar A sucesivamente Entonces Si colocamos todo esto aquí Nos lo duplica Y aparte que nos lo duplica Nos lo da cocinado Así que Es bastante bueno También funciona con cualquier mineral Con así sea diamante Diamante igual sale No sale cocinado Porque ya el diamante No se cocina Obviamente Eh Pero aparte de eso Todos los materiales Que si son hierro El oro Eh ¿Qué más se podría decir? Otro material así Ah El bronce El tin El plomo Si el plomo también Eh Y otros materiales así Salen cocinado Y aparte de eso Duplicados Está bastante bien Sinceramente Para comenzar Y aparte como te da experiencia La verdad que está bastante bueno Así que yo les recomiendo Que se encanten esa cosa Otra cosa que no sé Es si el pico de por si Cuando te lo crafteas Porque te tiene un crafteo Vamos a ver si sale aquí A ver Eh Ah si aquí están Los limongotes inestables Y los de oxiana No sé si sale encantado Con eficiencia 10 Yo creo que sí Porque a todo el mundo Que le he visto este pico Tiene eficiencia 10 Dentro del pico La verdad es que habría que probarlo Más adelante Y hacer una prueba A ver si se puede así O O es una cosa Dentro del servidor O algo que hay que comprar O yo que sé Eh Otra cosa que les quiero decir Para los que se están preguntando De donde está el IP El servidor Que pasó Todo está absolutamente En la descripción Así que se pasa por allá Un momentico Agarran Echon una miradita Y descargan el pack de mod Y se pueden vivir aquí A la aldea A la villa O aldea Como le quieran llamar Aquí conmigo Por ejemplo Por aquí Por aquí también De ese lado no De ese lado creo que está Un poco protegido Por esa zona Si mal no me recuerdo Así que Bueno no importa No pasa nada Eh Otra cosa que quiero comentar Era Ayer Yo Estaba dentro del servidor Jugando y todo lo demás Y me di cuenta De que estaban haciendo Como especies de sorteos Dentro del servidor Bueno ayer no Hace unos cuantos días Entonces Hay también Como especies de Sorteos que hacen Dentro del servidor Que es a la persona Que más horas tenga jugada A la persona que Que tenga más Que tenga más votos Y cosas de esas Le regalan VIP Así que está bastante bien Sinceramente El otro día lo vi Y dije Está bastante interesante Creo que es cada mes Si mal no me recuerdo Que hacen el sorteo Así que para el que Quiera participar en ese sorteo Ya sabe que Puede viciarse un rato Aquí en Electromod Jugando y tal y cual Y en otro mes Le dan un VIP Ya sea Elite O el VIP Que el tenando Así que está Está muy pero muy bien A ver Tengo una gran duda Y es la siguiente Si nos colocamos aquí Está bien Está todo bonito Si yo veo que está bien Pero aquí en el centro ¿Qué voy a hacer? Sinceramente No se me ocurre Nada de momento Nada de momento Que yo diga Si se ve bien Así que Uh Eso será lo más difícil Lo que pasa Que las construcciones Normalmente yo no grabo Cuando construyo Porque Yo soy una persona De que borra una vez Borra la siguiente Y eso sencillamente Hasta que se conforma En lo que quiere hacer Por así decirlo Así que Por eso este va a ser Un capítulo un poco aburrido Pero Está bien Bajamos rápidamente Hasta acá Y recolectamos todo esto En un momentico Es eficiencia 10 Que esto Es la clave sinceramente Piedra Por aquí tengo piedra Tengo dos por aquí Y esto demás Agarramos este Y lo colocamos alrededor de esto Que esta planta Lo que hace es convertir Esto es un mod Esto es lo que hace Más que todo Convertirlo en esta piedra Que sirve para hacer crafteos Pero En este caso Yo lo voy a utilizar Como bloques decorativos ¿Por qué lo voy a utilizar Como bloques decorativos? Porque la verdad Es que eso es bastante bueno Al principio Si mal no me Si mal no me quedo con Iba a ser De esto Atento Y buscar Prismarina De esta Para buscar fragmentos De esto Tengo que hacer La fusión de maná Y recorectarla Y lanzar cuarzo Y obtener fragmentos De Prismarina Para hacer estos bloques Que están aquí Pero resulta Que no pude Debido a que Bueno Se ocurrió Lo que ocurrió ¿No? Que Por así llamarlo Salía demasiado caro O yo no sabía hacerlo Entonces mejor decidí Dejarlo de lado Y luego después Me decidí Por estos materiales A ver Necesitamos Ocho de aquí A ver Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y aquí lo tenemos Entonces Con esto Hacemos el siguiente bloque Que es el bloque De construcción Que tengo actualmente Usando En toda la casa Así que Aquí lo tenemos A ver Esto sí Otro más Lo colocamos De este lado Está así ¿Dónde están? Aquí están Estos son Aquí Correcto Estos son los bloques Que he utilizado De la construcción De la casa La verdad es que Es un color Bastante extraño Sinceramente Es diferente A los que habíamos Acontumbrado a hacer Así que la verdad Es que me gustó bastante Es diferente Y aparte Como todas las casas Por aquí son grises Blanca Y etc Ah mira Aquí tenemos La persona Que vivió aquí Se llama Darka Ah ok Es que estos son amigos Ok 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 Lo que pasa es que Como yo lo había visto En esa casa Por eso no sabía Que vivía aquí Pero no importa Ahí sabemos Que vivían A ver Colocamos esto Por aquí Rápidamente Vamos a construir Más un poco Todo esto Para ver Cómo quedan Ah por cierto Los ladrillos Esto Para conseguirlos Son vamos Costosísimos Costosísimos Porque tú picas 200 de arcilla Y te dan Que si uno o dos Así que Sinceramente Son bastante Caritos de conseguir No importa Vamos a seguir Por esto A ver Esto por aquí Así Así Correcto Ahora si Para ver como queda Se ve como una especie De edificio ¿Verdad? Si si Se ve como un edificio Bastante Bastante bueno Y luego después Le podemos añadir Una especie De flores Cosas así Que llamen la atención Una especie De jardín Una especie De Si Una especie De jardín Yo creo que estaría Bastante bien Por aquí Unas flores Por la parte de arriba No Ya que Ya tienen los ladrillos Y lo demás Pero por la parte de abajo Yo creo que quedaría Bastante bien A ver así Si Se ve bastante bien Sinceramente Un edificio Tal cual Otra cosa Que tú pensas Ah por cierto También vive Hay una persona Que se me había olvidado Mencionarla Que vive aquí De este lado Vamos a enseñar un momento Aquí como es la casa Para que vean rápidamente Es una especie De castillo El cual tiene que Construido Que la verdad Es que está bastante bueno El proyecto Me dio permiso A su casa Muchas gracias por eso Y también le mando Un saludo Si es suscriptor No me recuerdo Si es suscriptor La verdad La verdad es que Nunca me lo dijo Solamente me dio permiso Aquí en su propiedad Y listo A ver Ahora que tiene aquí Sus sistemas Tiene aquí Uy me dio muy pequeño La casa Aquí tiene aquí La del tinker Por cierto El tinker siempre Es una cosa De la que siempre La dejo para el final No sé por qué Pero siempre la dejo Para el final Aunque no debería ser Ya que me ofrece Herramientas para mejorar O avanzar mucho más rápido Así que sinceramente Porque siempre lo dejo De último Es como una costumbre Ya A ver Lo colocamos Aquí Sí Acá Creo que se me ha quedado Los ladrillos Me voy a quedar sin ladrillos ¿Verdad? Sinceramente No por favor Aquí tengo que tener más ladrillos A ver Bueno Tengo Un stack Así que yo creo que Con esto Nos da para hacer Un poquito más Un poquito más Yo creo que por aquí Deberíamos ir dejando el video Ya que Quería solamente avisar de eso Y de que no se sorprendan De que la casa Ya esté construida Ni nada por el estilo Porque ya estoy avanzando Aquí en cámara Porque afuera de cámara Voy a intentar avanzar Un poco más Porque quiero tener Ya lista la zona De los cofres La primera zona Que voy a hacer Es la zona de los cofres En la siguiente Será Que si La de Herramientas 777 Ya luego después Lo pensaré un poco Pero la primera Que quiero hacer Es la de los cofres Básicamente para poder Guardar todas las cosas Sin tener que Preocuparme De luego después De tener coordenarlas Y etc Así que mejor La zona de los cofres Siempre yo los recomiendo Para que Tengan un buen control Ah por cierto Voy a hacer una zona de cofres Automática Esta tiene que ser Automática Porque si Entonces Yo por aquí Voy dejando El cuarto episodio Si mal no me recuerdo La verdad es que Siempre con esos episodios Soy bastante malo Así que voy a decir Que es el cuarto Si no es el cuarto Entonces Por ahí queda ¿No? A ver Esto por acá Ah no tengo más Bueno no importa Vamos ahorita Lo recuerdo Y demás Entonces Por aquí queda La construcción del edificio Este es lo que Ha avanzado el día de hoy Y la verdad es que Si va a estar Uy aquí me falta un bloque Aquí luego después Continuaré Aquí haré una especie De ventanal O algo así por el estilo Luego después lo pienso mejor Voy a hacer unas cuantas cosas Luego después A más adelante Voy a hacer la zona de cofres Para en el capítulo que viene Comenzar con los mods Que serían Los de electricidad Y todo lo demás O cualquier mod Así que si tienen Cualquier tipo de comentario O sugerencia Que quieran acotar Sobre la serie Espero que lo dejen En los comentarios Para luego yo después Visitar los comentarios Ver a por ahí Ver que cosas dicen Y que En que se puede ayudar O en que me pueden ayudar a mi Como quiera Aquí todos nos ayudamos Entonces sinceramente Les digo que En los comentarios Dejen cualquier tipo de cosas Que quieran decir Les dejo también abajo El Twitter O el Twitter Para que se visiten por ahí Y estén enterados De todas las noticias Que voy informando diariamente Como la de que Desapareció una semana Lo avisé por Twitter Así que estén pendientes de ahí Y sinceramente Les espero que Este video Si les ha gustado Les dejen su like Sus comentarios Y nos vemos en el próximo video Salud, corto y cierro ¡Suscríbete al canal!